Primero es tener una ley de residencia en la provincia de Tucumán, que en esto hay que aclarar, no sólo abarca a los médicos, sino también a los enfermeros, a los quinesiólogos, porque sólo hasta acá las residencias abarcaban a los médicos. Con esta ley lo que vamos a hacer básicamente en Tucumán es reconocer como un trabajador al residente, porque las residencias en Tucumán duran cuatro años y a veces son pagas, a veces no. No, es un trabajador que está haciendo una residencia pero que está brindando un servicio, ya sea en nosocomios públicos o privados y que tiene que ser reconocido como tal. ¿Esto qué significa? Tienen derecho a un ingreso, a obra social, a seguros. Me parece que eso es la primera cosa que va a tener un gran impacto en toda la residencia y que va a tener que los médicos hagan residencia, porque otra de las cosas que nos estaba pasando, había muy pocas residencias y algunas inclusive las hacían en otras provincias. Entonces me parece que esto es necesario para que todos los que terminen la carrera de medicina elija en Tucumán para hacer la residencia y los nosocomios públicos o privados según los que ellos quieran hacer. La segunda cosa que me parece también de esto como muy importante es que le damos la facultad al CIPROSA que reconozca la especialización. ¿Esto qué significa? Yo soy médico y de pronto quiero ser médico cirujano y he estado trabajando cuatro años en un nosocomio público o privado haciendo cirugía, pero el CIPROSA no me podía dar la especialización solo si volvía de nuevo a la universidad. Y me parece que cualquier médico que haga cuatro años una residencia en cualquier sanatorio público o privado y que se haya especializado, el Ministerio Público tiene que tener la capacidad de reconocerle esa especialización para que ese médico después pueda concurrir a trabajar en cualquier otro lugar reconociendo los cuatro años que hizo. Así que me parece que es un paso adelante en una materia que les repito, cada vez teníamos menos médicos que querían hacer la residencia en Tucumán, las hacían en otras provincias, había una ley nacional del año de la década del 70, del año 74 que era muy vieja, entonces me parece que con esto vamos a hacer una ley moderna que le dé cobertura a los que recién se reciben, que se los reconozcan como trabajadores, que se les reconozca la especialidad, que no solo sea para los médicos sino también que sea para los enfermeros, que los enfermeros también se especializan, algunos se especializan en generalistas, otros se especializan por ejemplo en terapias intensivas, bueno, esta especialización en Ciprosa se la va a poder reconocer con un certificado que le va a permitir presentarse cuando tengan que buscar algún otro empleo en otro lugar.